Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo formato de Telam. Vamos con una noticia de último momento. Está confirmado que la caloneta tiene su primera fecha en la eliminatoria Camino al Mundial 2026. Jugará el septiembre contra Ecuador y el partido será en el detalle municipal. A diferencia de Qatar, para la próxima Copa del Mundo serán seis los equipos que se clasificaron por Sudamérica. Es un interno de repechaje para el que ocupe el séptimo escalón en la tabla. Informamos de esta noticia, Santiago y Alma, para la agencia de noticias Telam. Bye. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Más información en el canal jenes. Más información en Telam.com.ar y en nuestra familia.